¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad, Kala? ¡Claro! Cuando la arena vuelva a abrir, estaré encantada de invitarte a competir. Lucharías contra muchas máquinas distintas. Y yo te daré medallas por tus éxitos, tanto en la arena como los que obtengas en los terrenos de caza. Podrás intercambiarlas por las mejores piezas de equipo de la tribu. Para reparar la balista necesitamos un tendón de rodador, así como unos colmillos de colmilludo. Han avistado a ambas máquinas cerca de una hoguera que hay al sureste. Cuando hayas terminado, puedes traerme las piezas aquí. Bien, veré qué hago. Una cosa más. Si piensas volver a salir, tengo otra labor que atañe a la moral de las tropas. Es desagradable. Los soldados Tenak llevan una placa tallada con el símbolo de su escuadra. Y los rebeldes se han quedado con las de aquellos a los que han matado. Puede que Regala ya no esté, pero los disidentes siguen con esa práctica. Podrás encontrar las placas en los puestos enemigos. Si lo haces, tráemelas. Me aseguraré de devolvérselas a sus compañeros de escuadra. A veces salir de dudas mitiga su dolor. Y si es lo que te interesa, habrá una recompensa. Ya encontré algunas placas. Toma, una recompensa por tus esfuerzos. Pero no bajes la guardia. Quedan más puestos en el exterior. Gracias, campeona. Y no olvides las piezas para la balista. Si encuentras esas piezas... A ver, mis herramientas. Haremos una pata. Me alegra ver que todos han... ¡Vamos! 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 Se ha acabado. Recoge ese tendón. Listo. Volveré con Kala y le daré las piezas. No, no, no. No, no. Voy a desmontar para estirar las piernas. Voy a desmontar. Voy a desmontar las piernas. 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 Voy a desmontar las piernas de los terrenos de caza. ¿En serio? Es toda una hazaña. Podrás intercambiar las medallas que has conseguido por algo realmente especial. Cuando mejore tu equipo, preferirás tratar conmigo y no con Kala. Yo he venido a entrenar a las escuadras, no a un concurso de popularidad. Me alegro por ti. Entonces me marcho. Ven a hablar conmigo si ganas o si tienes placas de soldados que darme. Pues nada. Si deseas luchar ahora en la arena, podemos ponerla a punto enseguida. Volveré luego. Cuando tú quieras. Que tus flechas sean perfectas.